Hola, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y esta es la información de hoy viernes 15 de marzo de 2019. Tras el ataque que dejó 15 muertos en el centro nocturno La Playa, los rostros de algunas de las víctimas que han dejado la violencia entre cárteles en Salamanca comienzan a conocerse. Algunos familiares no se desgastan en exigir justicia ante la nula confianza en la autoridad. Solo lanzan su plegaria, su memoria y su mejor deseo en una red social para despedirlos. Los moños negros marcan las casas y corazones de familias llenas de impotencia y coraje al haber perdido a un ser querido porque estaba en el lugar y la hora equivocada. A decena y media de salmantinos les rendaron la vida a balazos. Padres, hijos, hermanos, compañeros y amigos. Los rostros los encuentras en zonafranca.mx. La alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, avió la posibilidad de firmar un convenio con el Ejecutivo Estatal para la implementación del mando mixto en Salamanca. Esto pese a que el municipio no cuenta con una corporación de seguridad pública propia. El gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo había señalado que Salamanca necesitaba acordar la firma del mando único para que no perdiera los 14 millones de pesos del programa de fortalecimiento para la seguridad. Beatriz Hernández no quiso adelantar la postura que tomaría hasta sostener una reunión con autoridades federales, misma que concretó ayer por la tarde. Este jueves, la alcaldesa insistió en que requiere de 150 elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado para que sienten la base de una corporación propia. Los boletos para poder ver a Chayanne en concierto este próximo sábado 23 de marzo están por agotarse. El cantante boricua se estará presentando en Poliforum León y el reporte de taquilla hasta el día de hoy es que se ha logrado la venta del 80% de las entradas, por lo que se espera que la siguiente semana se agoten los boletos. Las únicas zonas disponibles y con pocos lugares son grada, oro y especial. Todas las otras zonas ya están totalmente vendidas. ¿Sabías que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo conforman el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y que tienen como función primordial la impartición de justicia a través de jueces y juezas capacitados? Conócenos. Ingresa www.poderjudicial-gto.gov.mx más cerca de ti. No te pierdas el siguiente bloque informativo a las 9 de la noche compañía Jaramillo y nos vemos el próximo martes en las breves de la zona.